De que Sevilla la Nueva haya completado la oferta de enseñanza desde primer ciclo de infantil hasta bachillerato, es decir, haya hecho posible que todos los ciudadanos de Sevilla la Nueva que quieran elegir una enseñanza concertada lo puedan hacer a partir de la aparición de este colegio, me parece enormemente importante. Como ha dicho el alcalde, el año 2007 suscribimos la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento un convenio de colaboración para poner en marcha el primer colegio concertado de este municipio. Yo creo que estamos viendo un colegio que es una magnífica realidad, que es iniciativa de un grupo de profesores que el año 2008 deciden asociarse y dar forma creando una cooperativa a este colegio, que es una obra importantísima. Duplicar el número de alumnos costará trabajo, probablemente, pero creo que si el colegio sigue por el camino que va, lo va a conseguir. Acompañéis a todos los niños que pasen por estas aulas a buscar el bien, la verdad y la belleza. Y os felicito por haber montado porque estoy segura que lo conseguiréis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.